Horóscopo de Tauro para hoy, jueves, 12 de septiembre de 2024. Buen día para no quedarte en casa ni un minuto más de lo necesario. Al aire libre encontrarás grandes posibilidades de regenerar tus maltrechas neuronas. Todo lo que tiene relación con la pareja se instala en un equilibrio moderado, que no obstante necesitará de cierta atención para que se mantenga sano. Si sientes agobio es el momento de replantearte un cambio. Es difícil que tu pareja modifique su manera de ser, así que valora la posibilidad de una separación. En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis. Suscríbete.